Y parecido al caso de los seguros y parecido al caso Skanska, que ahora se está realizando el juicio oral, hubo como una metodología en el Estado argentino de actos de corrupción. Es como que se ha instalado el pago de sobornos para ser proveedores del Estado. Parece que para brindarle un servicio al Estado hay que pagar coimas, hay que pagar sobornos a los funcionarios de turno. Ahora en San Isidro están investigando una empresa de seguridad que para no perder los contratos con el RENAPER o no perder contratos con el SENASA, el RENAPER es el Registro Nacional de las Personas, admitió haber pagado sumas millonarias, dádivas, a los funcionarios de estos organismos para no perder los contratos o para que les renueven los contratos o para cobrar las facturas que le adeudaban y que tenían pendientes. Bueno, hubo en los últimos días muchos allanamientos, hubo muchos procedimientos, hay detenidos. Vamos a hablar justamente con el fiscal federal de San Isidro, que además es fiscal de tribunales orales. Vamos a hablar con el doctor Rodolfo Fernando Domínguez, que gentilmente nos atiende como siempre cada vez que lo hemos convocado. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos doctor. Y bueno, ¿es así que para ser proveedor del Estado tenemos que sumar a nuestros costos una suma especial para poder ganar alguna licitación o para poder tener llegada a los funcionarios del Estado? Bueno, yo no diría que debe ser así. Lo que sí es que en algún caso, en algunos casos, se han establecido, diríamos, hechos de corrupción. En este caso, se da una serie de particularidades y lo que a mi juicio es destacable, de este caso al menos, es no solo la corrupción de funcionarios públicos, sino la corrupción corporativa, diríamos, de una empresa transnacional que efectivamente admitió que pagó sobornos. Eso me parece que es muy claro y es clave en la investigación porque se da en el marco de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, yo por eso lo asocié enseguida con Skanska, ¿no? Que también es una empresa sueca y que en su momento dijeron, nosotros hasta usaron facturas truchas para pagar las coimas, ¿no? Estamos hablando de una causa que se inició hace 20 años y justo ahora, recién ahora, está el juicio oral y público. Y digo, parece como que es común, pero también ha ocurrido en la ANSES, también ha ocurrido en la AFIP, también ha ocurrido en el PAMI, también, digo, en todas las instituciones del Estado. Es terrible lo que está pasando, ¿no? Bueno, ha ocurrido, sí, en distintas reparticiones, pero también es claro que no solo se trata de responsabilidad de funcionarios públicos, sino responsabilidades particulares, de empresas particulares. Y esto me parece que es un dato que hay que considerar siempre y en todo caso, que donde hay funcionarios que se corrompen, hay, en general, empresas... Claro, que pagan las coimas. Por cierto, o que... Hay gente que paga y hay gente que cobra. Sí, no solo que paga, sino que en algunos casos promueven la corrupción de los funcionarios públicos también. Bien, esto naturalmente es así en muchos casos. En este caso en particular, como usted decía, se trata de una empresa también en aquel momento sueca, o de capitales fundamentalmente suecos, transnacional, que estaba dedicada a la actividad, claro, de vigilancia, de custodia y... Y Securitas es. Así es, sí. Sí, esa es la empresa que en su momento se presentó, formulando una suerte de autodenuncia y presentándose como colaborador para evitar que le sean aplicables una cantidad de sanciones que corresponderían en el caso de que no fuera colaborador y que se hubieran descubierto los hechos por otro camino, que no fuera su autodenuncia y su colaboración. Y tenía entendido que justamente directivos de esta empresa están detenidos. Sí, así es. Ex-directivos en realidad, hay nueve personas detenidas, la plana mayor de aquel momento, de la empresa aquí en su representación en nuestro país, a partir de la consideración de una serie de conductas que tienen que ver efectivamente con la corrupción de funcionarios públicos, para lo cual, digamos, idearon todo un mecanismo de evasión tributaria. Acá me parece que lo destacaba, o lo que yo destacaría, es que la empresa cuando se presentó, se presentó como colaboradora eficaz y efectivamente llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, donde además de cancelar la deuda tributaria determinada por la FIP, que era una cifra en aquel momento, en 2020, superior a los 1.200 millones de pesos. Además de eso, se comprometió en el acuerdo al que arribamos en reparar el daño social, de algún modo, y ello fue cubierto con un aporte de 900 kilos de carne por mes durante seis meses a un comedor de un colegio parroquial, de un lugar, de un barrio humilde, del conurbano, y además el aporte de 300 kilos de carne también por espacio de seis meses a un comedor de una organización cristiana en la provincia de Entre Ríos. Esto como aporte, diríamos, en el marco de la reparación social, es decir, no solo la deuda tributaria, sino además ese aporte, y a eso hay que sumar sometimiento, diríamos, a un programa de integridad que, cuyos parámetros establece la Oficina Anticorrupción, además de una multa a partir de la determinación del beneficio indebido que obtuvo la empresa al mantener todos esos contratos a través de mecanismos, diríamos, espurios. Falta determinar el beneficio indebido y ciertamente allí se completaría de algún modo el compromiso asumido por la empresa, es decir, pagó la deuda tributaria, pagó las contribuciones comunitarias, se debe someter a un programa de integridad y además de eso debe reparar o debe pagar el beneficio indebido. Las personas, la cúpula directiva de aquel momento está detenida y hay otra cantidad bastante importante de personas que han sido citadas a indagatoria en libertad y otras que se determinarán a lo largo de lo que queda de la investigación. Ahora, doctor, ¿se hicieron procedimientos, se hicieron allanamientos en distintas provincias, incluso en varios lugares del conurbano bonaerense y solo hubo detenidos que eran ex directivos de la empresa? ¿Y por qué no hay detenidos o no se encontraron los implicados funcionarios que cobraban las coimas? Sí, en el caso se detuvo a la cúpula dirigencial a la que se imputó asociación ilícita, los procedimientos fueron más de 50 en simultáneo, se produjeron estas detenciones sobre la cúpula dirigencial de la empresa, a la que se imputó, reitero, asociación ilícita, fundamentalmente ese fue o es uno de los puntos claves de la detención, además de otra serie de consideraciones vinculadas a los peligros procesales. Funcionarios públicos, muchos han sido citados a indagatoria en libertad y está pendiente todavía la determinación de una serie de imputaciones de otros funcionarios públicos y de los mismos que ya han sido citados, pero con la posibilidad de ampliar las imputaciones. Es decir, funcionarios públicos sí hay imputados, han sido indagados, algunos, no todos, de los que probablemente sean imputados y, por cierto, en la escala de responsabilidades probablemente haya otros funcionarios públicos más encumbrados, diríamos. Más comprometidos con la investigación. Doctor, es decir, que si yo tuviese que hacer un resumen de qué puede venir, tienen que terminar con la ronda de etapas de indagatoria y después resolver la situación procesal de varios de los implicados y hay algo más que tienen ahí pendiente. Sí, claro, porque en los procedimientos se secuestró muchísima documentación, digamos, se secuestró documentación que está siendo analizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas vinculadas a contratos públicos, licitaciones y demás. Por eso se allanaron todos los organismos que tienen que ver con las maniobras. Por otro lado, se allanaron empresas y esa documentación está siendo analizada por la Procuraduría de Lavado de Activos y Criminalidad Económica, la Procelac. Por otro lado, se incautaron cantidad de documentos vinculados a una investigación patrimonial que hay que hacer de todos, incluso de los funcionarios públicos implicados, que es una actividad, y por cierto, bienes que serán sujetos a decomiso, es una actividad que está haciendo la Oficina de Recuperos de la Procuraduría General de la Nación, y se han secuestrado cantidad de dispositivos celulares y de computadoras, cuyo análisis está haciendo la Gendarmería Nacional. En el caso de entrecursamiento de llamados telefónicos y demás, se está colaborando la TIP, de la Procuraduría General de la Nación, tras el análisis de toda esa cantidad de elementos de prueba que se han secuestrado, toda esa actividad pericial y esa actividad de análisis de contratos, de documentación en general, por cierto que hay que hacer un nuevo análisis de la prueba que se obtenga, y a partir de allí seguramente se dispondrán otra serie de medidas, con lo que la investigación naturalmente sigue, sí. Doctor, la última y lo cambio de tema. El otro día, haciendo zapping, veo a la doctora Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro, en el programa de Mirta Legrán, y me llamó la atención algunas de las declaraciones que hizo, dijo algo así como que nuestro país ya es casi un narcoestado, se refería obviamente a Rosario, pero bueno, también eso mismo está ocurriendo por ahí en Salta, en Corrientes, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires también, en donde hemos charlado incluso con colegas suyos del interior del país, justamente porque han hasta destituido a magistrados que están involucrados, y con usted mismo hemos charlado también, qué difícil que es investigar al narcotráfico, sobre todo teniendo en cuenta que hay fiscales que están vinculados al narcotráfico, hay jefes de policías que están vinculados al narcotráfico, hay jueces que están vinculados, bueno, digo, hay abogados obviamente, digo, ¿cómo se termina con todo esto? ¿Usted coincide con la doctora Arroyo Salgado? Mire, yo lo que diría es que el problema de la criminalidad organizada y de la narco-criminalidad en particular, como un fenómeno particular de la criminalidad organizada, son fenómenos que existen en nuestro país desde hace tiempo, y que es preciso afrontar de manera, diríamos, en lo inmediato, desde hace tiempo que existen, desde hace tiempo que hay que afrontarlos, que es necesario afrontarlos, y cada vez con mayor razón. Desde el punto de vista de, diríamos, de las políticas que se emplean para, desde las instituciones que tienen que ver con la investigación penal, con el juzgamiento de este tipo de conductas, no se ve un programa integral en materia de criminalidad organizada, y en materia de criminalidad compleja, en materia de narco-criminalidad. Quiero decir, hay esfuerzos aislados de algún sector, de algunos sectores, del Poder Ejecutivo, de algún sector del Ministerio Público, algunas herramientas o de algunos organismos de seguridad, pero no hay gozada una política criminal, una política integral en materia de criminalidad organizada y narco-criminalidad. Esto como primera cuestión. Como segunda cuestión, la fragilidad institucional, la debilidad institucional, es otro de los graves problemas que tenemos. Esto está referido al compromiso de algunos sectores judiciales, de los ministerios públicos, federales, provinciales, e incluso de algunos estamentos del poder político, de los poderes políticos, en materia de criminalidad asociada al narcotráfico. Esto lo hemos visto, lo vemos en distintas regiones de nuestro país, naturalmente en la provincia de Buenos Aires también, y este es otro fenómeno que hay que poner sobre la mesa y afrontar decididamente. Los mecanismos de control deben funcionar aceitadamente, deberían funcionar ágilmente. Nos encontramos a diario con que esos mecanismos funcionan muy lentamente, a veces por injerencias extrañas, a veces por mecanismos burocráticos, pero ciertamente el problema de la vulnerabilidad de nuestras instituciones, de la fragilidad institucional, es algo que hay que poner sobre la mesa necesariamente en la discusión. Doctor Fernando Rodolfo Domínguez, fiscal federal de San Isidro, fiscal de tribunales orales, muchísimas gracias por estos minutos a testimonios judiciales, que tenga un lindo domingo, cuídese del frío, y gracias como siempre. Buen domingo y hasta cualquier momento. Lo vamos a seguir jorobando. Por favor, adiós. Muchas gracias. Gracias.